Buenas a todos y bienvenidos a este video y a este canal en donde vamos a aprender a dibujar a un mecha y como se sabe decir aquí a un robot y el nombre de este robot es Barbatos específicamente de la serie de Gunsman Lo primero que vamos a hacer va a ser la cara y la cara de este no va a ser tan definido porque lo primero que vamos a hacer va a ser bocetos de todo el cuerpo entonces es por eso que no dan hasta los ojos, la boca y todo eso que necesita el robot o como le vamos a decir el mecha Este mecha tiene como una gema en la cabeza y además de los cuernos así que eso vamos a hacer por ahora y de ahí vamos a pasar al boceto de todo el cuerpo En este dibujo yo estaba pensando hacer como si llevara un arma entre la espalda y sus brazos como si le estuviera cargando a punto de lanzar un ataque así que haremos ese tipo de movimiento o mejor dicho esa posición para que le de un toque épico al dibujo además de eso vamos a hacer con una pierna estirada y con la otra que esté como que media doblada o flexionada para que de como si estuviera a punto de hacer el ataque como ya dije anteriormente como si estuviera con una pierna estirada y con una pierna estirada Además de haber hecho todo esto, haremos unos motores al lado de las piernas, ya que esto les da más velocidad a este mecha. O mejor dicho, en la cadera. Después de haber hecho el boceto, pasaremos a definir la cara. La cara de este es muy pequeña, así que los detalles serán muy pequeños, además del ojo que estará medio doblado, ya que está dando como un efecto de movimiento o como si ya fuera a dar el golpe. Después de haber hecho la cara, haremos los cuernos, las cuales no llevarán tanto detalle, ya que en sí los detalles de este ya se les hizo anteriormente al inicio del video. Después de haber hecho todo esto, pasaremos al brazo, que estará en primer plano, ya tapando casi todo el cuerpo, ya que el pecho de este es muy pequeño. Entonces es casi el 70% de lo que le tapa el pecho, así que haremos muy grande el brazo, pero no tanto para que no se le vea extraño. Acuérdense que este dibujo no es como los anteriores, que se utilizaban líneas curvas y todo eso. Aquí las líneas son pero súper delineadas, o sea, quiero decir que son muy rectas. Entonces es por eso que se me dificultó mucho a la vez que se me hizo muy largo el dibujo, porque ese no era mi estilo de dibujo, ya que me acostumbré mucho a los de Dragon Ball. Además de eso del delineado, habrá mucho detalle de este mismo, así que por eso también se me hizo muy largo el dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haremos el pecho de este mirando hacia abajo, ya que este mismo está encurvado, es por eso que se le va a hacer el pecho muy pequeño. Para que dé un toque de que está encurvado y como ya dije antes, que está a punto de lanzar un ataque. Después de haber hecho la cadera, haremos las piernas, las cuales estas como están en perspectiva hacia nosotros, se les hará muy grande para que dé un buen toque de perspectiva y que no se le vea muy plano al dibujo. Y que se le vea como si se le vea como si se estuviera saliendo del papel. Como ya os he dicho antes, se les hará un motor al lado de las caderas y de las piernas en sí, ya que estas les permiten moverse mucho más veloz y con mayor agilidad a estos mechas. Este dibujo tiene las piernas y el pecho muy ancho y la cadera muy chiquita es porque así es el modelo de este mecha. ¡Gracias! 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 después cuando se le vaya pintando se le dará un toque como que desgastado cuando las espadas se les usa mucho y ya no tienen su filo que tenían en un principio y ese efecto le vamos a dar cuando le pintemos después de haber hecho el cuerpo completo de barbatos además de la espada pasaremos a delinear con un marcador punta fina 0.2 0.3 0.4 y 0.5 acuérdense que vamos a hacer efectos de acercamiento como si fuera cómic ya que éste no tiene el mismo delineado que dragon ball z y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.